Demi Lovato en vivo Tell Me You Love Me World Tour 26 de abril, Movistar Arena Entradas a la venta desde el 22 de febrero en Punto Ticket Demi Lovato, presentando su último disco y grandes éxitos Produce Lotus y Live Nation Depende de la venta desde el 22 de febrero en Punto Ticket